Y estas son las chilenas originales de caballo de oro y se llama el Chile Tusta Y estas son las chilenas originales de caballo de oro Y échame una caluda pero con salsa de chile Tusta No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no